Para Fabricio Vázquez, de MF Economía, el fútbol se convirtió en un actor económico mucho más fuerte que años anteriores. La demanda de este negocio se compone principalmente por los espectadores. Este deporte mueve millones de dólares alrededor del mundo. En cuanto al campeonato local, menciono que genera alrededor de 25 millones de dólares por año. Nosotros hemos realizado unas estimaciones, mejor dicho, acá en Paraguay, y estimamos entre 20 a 25 millones de dólares por año el presupuesto de los clubes de primera división solamente en Paraguay. Y esto es bastante. Y estamos hablando solamente del costo de los clubes. Es decir, los clubes Olimpia, Cerro, Soldamérica, Libertad Nacional, Esportivo Luqueño, entre otros, y gastan en sus planteles, en pago a sus jugadores, etc. A los 25 millones de dólares se le deben incorporar los ingresos que percibe el club en cuanto a marketing, ya que las marcas pagan grandes sumas de dinero para impregnar sus logos en las camisetas. Por otro lado, la eliminación de Paraguay para el Mundial de Rusia 2018 significó una pérdida muy importante para la economía. Principalmente son 2 millones por clasificar, que paga la FIFA, 2 millones por clasificar, y luego son 10 millones de dólares por participar en la primera ronda. O sea, de buena a la primera, Paraguay, la economía del Paraguay perdió 10 millones. Y uno puede decir por qué la economía del Paraguay si esa es la plata que recibe la asociación nada más. Bueno, la asociación va a salir a hacer inversiones, va a gastar ese dinero de vuelta y va a gastar en Paraguay. Por lo tanto, podemos considerar que es una pérdida para la economía del país. Es un monto muy básico, muy, 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 es mínimo, es mínimo como lo que te decía antes. Pero en Paraguay no acostumbramos a ir a la cancha. Solamente los estadios se llenan cuando hay un partido entre Olimpia y Cerro, cuando Olimpia está bien y juega con cualquier otro equipo, o cuando Cerro está bien, va ganando partidos, digo, está puntero. Pero no es un número relevante si en Asunción, si un partido entre Olimpia y Solda América no lleva gente en Asunción, en el interior, en este caso en Pedro Juan Caballero, llenó el estadio, por ejemplo, porque no suelen haber espectáculos. Entonces, hay una sobreoferta de demanda de espectáculos futbolísticos en Asunción y Central y hay un déficit y una demanda insatisfecha de este tipo de productos económicos en el interior del país. Por lo tanto, también es un buen generador de distribución de riquezas en las diferentes regiones.